La violencia institucional es aquella que surge desde el propio Estado y va desde el gatillo fácil como su costado más extremo, pasando por el hostigamiento policial, torturas y detenciones arbitrarias que suelen ser las más cotidianas y menos visibilizadas. Los múltiples factores que la generan están vinculados con el autogobierno corporativo de las fuerzas de seguridad y policiales, la inacción e impunidad desde varios sectores del Poder Judicial y la legitimación por parte de los medios monopólicos de comunicación.